Bienvenidos a Stepflex Posiciones, la quinta posición Desde el centro, desde tu eje, flexión de rodillas Punta del pie un poquito abierta, el peso un poquito hacia adelante Hombros abajo, manos aquí Todavía no estamos moviendo las manos, esto es para principiantes Vamos a dar el primer paso en el lugar Derecha en el lugar Uno y voy a avanzar, adelante Uno, dos, tres en el lugar Como si yo estuviera haciendo mi primera posición Voy a hacer la transición, cambio de peso Junto, cinco Y ahora que mi derecha está supuesta a ir atrás Esta vez en la quinta posición voy a continuar adelante Cinco, seis, siete Transición, pisa uno Uno, dos, tres Y cinco, seis, siete Y uno, dos, tres Y cinco, seis, siete Vamos a pensar que estamos haciendo una primera Por lo tanto, derecha en el lugar Uno, voy adelante Dos, tres Y en vez de ir hacia atrás Continuar con tu derecha atrás Vas a juntar transición cuatro Pisa cinco Cinco, voy con la derecha adelante Seis, seis, siete Y sigue el ciclo Dos, tres Y cinco, seis, siete Te lo muestro ahora de espalda Para que lo hagamos juntos Posición Flexión de rodillas Todo lo que ya sabemos Y la sonrisa que no se te olvide Vamos ahí Quinta posición Five, six, seven En el lugar Uno, dos, tres Junta cinco, seis, siete Y uno, dos, tres Y cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y uno Five, six, seven En el lugar Uno, dos, tres Junta cinco, seis, siete Y uno, dos, tres Y cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y uno Five, six, seven En el lugar 1, 2, 3, junta 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 5, 6, 7 en el lugar. 1, 2, 3, junta 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 en el lugar. 1, 2, 3, junta 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 5, 6, 7 en el lugar 1, 2, 3, junta 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1 Bueno, ahora vamos a practicarlo con música Posiciones 5, 6, 5, 6, 5, 6, quinta voy 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 Quinta voy 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 5, 6, quinta voy, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. 5, 6, 5, 6, quinta voy, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. 5, 6, 5, 6, quinta voy, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Bueno, esta ha sido la clase de salsa para principiantes, New York Style, salsa on two. Hemos visto la quinta posición, importante que cuando practiques este paso, cuando estás adelante, vayas a pisar con tu metatarso, con la punta del pie y conforme vayas a ir hacia atrás, empujes, sientas el suelo, el piso y deslice, siempre mantente en contacto con la tierra, con el suelo, si, conforme voy atrás, para que, ayúdate, el suelo es tu amigo, para la salsa es súper importante que estemos, que sintamos lo que está pasando, incluso si estamos con tacones, las chicas, siempre vamos a mantenernos en conexión con el suelo. Muy bien, muchas gracias, mi nombre es Joana Mancicidor y esto es Miami Baila Calle 8, nos vemos pronto, chao, chao.